Muy buen día comunidad de Anistoclof, ¿cómo andan? Hoy es lunes, arranca la fiesta, arranca los mercados y tenemos, bueno hoy vamos a estar hablando de Estados Unidos, obviamente la yapa de hoy va a ser Argentina, así que ojo a ver dónde está la yapa, va a estar toda la línea de tiempo con todas las fans que vamos a estar viendo hoy, pero Argentina en algún lado te voy a meter, Argentina en una yapita, así que bueno, simplemente para que lo busques. Pero sí, Argentina está de fiesta y te voy a mostrar cuál es mi mirada con respecto a los mercados de Argentina como para que sepas qué hacer, si estás comprado, querés entrar y demás, pero las elecciones fueron ayer, las paso en realidad, las elecciones de verdad van a ser en noviembre, sin embargo el mercado se puso muy pero muy contento y nosotros también obviamente, porque al oficialismo le pegaron una linda paliza que ya salió a decir y a reconocer la paliza que le pegaron y salió a decir que van a cambiar un montón de cosas. que van a escuchar las urnas, bueno esperemos que así sea, señores hay un montón de medidas que han tomado anti gente, cerrando la economía, cancelando exportaciones, haciendo que el pequeño ahorrista cada vez tenga menos posibilidades de poder ahorrar, bueno bajen los impuestos que son excesivamente elevados, se llenan la boca diciendo queremos ponerle plata a la gente en el bolsillo, pero deja de ponerle plata, por qué no empezás por dejar de sacarme plata, si yo cada 100 pesos que gano, vos te llevas el 70 más o menos, porque entre todos los aportes que hay que hacer, ganancias, bienes personales, el IVA del 21% a todo lo que yo quiero comprar, que si querés cargar combustible tiene el 50% de impuesto o más, querés comprar, bueno la comida, de la canasta básica, como va a tener IVA, a vos te importa el pobre político, a vos te hablo, a vos te importa el pobre, sacale el IVA a la canasta básica, de alimentos básicos, o sea, son cosas de locos, cosas totalmente incoherentes, entonces la gente está harta y ayer te lo demostró en las PASO y te pegó una sacudida que ni te cuento, así que más vale que se despierten muchachos y empiecen a hacer las cosas para la gente, así que habiendo dicho esto, que es mi opinión, obviamente al mercado le importa tres pepinos mi opinión, a ustedes tampoco les debería importar mi opinión, pero el veredicto del mercado es claro, hoy Argentina está volando, si, está volando, así que vamos a ir a ver a Argentina como yapa, hoy nos convoca las FANGs, las grandes tecnológicas de Estados Unidos, vamos a arrancar con el QQQ como siempre hemos hecho, simplemente para decirte que está perdiendo la media de 21, pero no pasa nada, si, no pasa nada, porque está dentro de este canal alcista que es el Celeste o Turquesa, con tres, bueno, en realidad vendría a testear por tercera vez este soporte y vamos a ver si lo aguanta, si lo aguanta va a seguir volando, si no, ahí si nos pondríamos a ver si efectivamente esto que es una toma de ganancia por ahora, se transforma en corrección de mercado y ver en ese caso hasta dónde va a bajar, si hasta acá, hasta acá abajo o inclusive hasta los promedios móviles más importantes. En principio no debería pasar a corrección, esto, la tendencia del mercado es claramente alcista, más allá de con descansos, descansos, ven, pequeños descansos que hace, sigue subiendo y sin ningún problema, entonces la tendencia es claramente a la suba, si vemos los indicadores de, en este caso, el QQQ, el Nasdaq 100, tenemos un RSI que estaba en sobrecompra y cada vez que eso sucede, ustedes ya saben que termina bajando, pero mientras no pierda los 50 puntos está muy bien, un MACD que acá te está dando venta y está en tendencia bajista y un Concord también que se puso en tendencia bajista, digo, ¿está todo bajando? Sí, ¿está todo diciéndome salí corriendo? No, o sea, es normal, el mercado es un cerrucho, ¿sí? Recordá, cerrucho, subas y bajas, subas y bajas, subas y bajas, con una tendencia alcista en este caso, el problema sería que rompa la tendencia alcista y eso ¿cuándo sucedería? O sea, recién se pierde las EMAs de 150 y 200, o sea, podría corregir inclusive hasta acá y estaría todo bien, obvio que te va a doler, obvio que te va a doler, entonces, ¿cómo haces para que no te duela? Bueno, sabiendo tomar ganancias, tenés que saber dónde salir, ¿sí? O por ejemplo, para comprar las oportunidades que el mercado te da, que ahora, por ejemplo, industriales hay muchas con oportunidades interesantes, no vamos a verlo hoy, pero hay muchas con oportunidades interesantes, ahora, ¿cómo hago para comprar esas oportunidades? Y tengo que tener liquidez, ¿cómo hago para tener liquidez? Y tengo que tomar ganancias de las que estoy ganando, porque si no, a menos que te entre plata afuera, pero en general, digamos, la liquidez la vas a tener sabiendo tomar ganancias, entonces, hay que tomar ganancias. Y en ese sentido, te voy a mostrar a las FUNC arrancando por la F de Facebook, que está muy pero muy bien, en un canal alcista, en una tendencia alcista, vos fíjate que cada vez que ajusta un poco precio, vuelve a subir, ¿sí? Y no hay ningún problema. Y ya ha testeado este piso varias veces. Bueno, acá y acá no lo tocó, pero, digamos, está cerca siempre, que arranca desde acá. Y arriba también, ¿no? Digamos, es un canal por el que se está moviendo y sigue muy bien. Sigue muy bien, en una clara tendencia alcista, sin ningún problema Facebook, verdaderamente. Con un RSI que está en una leve tendencia bajista, pero, de nuevo, arriba de los 50 puntos, un Madrid que te está dando venta, y acá hay una tendencia a la baja, ¿no? Dándote venta al MACD y un Concord que también te quiere dar venta, pero está muy bien. O sea, no hay ningún problema con Facebook. ¿Cuándo pasaría a ser un problema si efectivamente ajusta y empieza a bajar? Bueno, si pierdes este canal alcista. Mientras no lo haga, no hay ningún problema. Y alguno me diría, ok, eso para los que están comprados. Si yo quiero entrar a Facebook, ¿vos cómo la ves, Andy, para entrar? Mirá, están máximos históricos, ¿no? Pero siempre puedes entrar a los papeles como Google, que después lo vamos a ver, que están en una tendencia alcista. Porque vos compras acá y podría ser que estés comprando caro, no estás comprando en oferta. Sin embargo, si después sigue subiendo, ¿qué te importa? Comprar caro si después lo vas a vender más caro todavía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es oferta. O sea, eso es algo, ahora, ¿cuándo va a haber oferta de Facebook? Y la oferta fue acá, ¿no? En su momento. Pero acá, recuerden, estaban todos puteando a Facebook. Diciendo, che, hace seis meses que está lateral, no arranca, que no sé qué, que pin, que pum. Y ahora, ¿qué me dicen? Bueno, entonces, ojo, ¿no? Depende tu tiempo. Si vos vas de mediano o largo plazo y sostienes este canal alcista, ¿y qué te importa comprar acá? Si vos después vas a estar ganándole dinero. Ahora, si vas de corto plazo y el mercado hace una toma de beneficios y podrías venir a buscar a Facebook acá abajo o inclusive un poco más. No sabemos. Depende de lo que el mercado tenga ganas de hacer, ¿no? Entonces, siempre que compres algo que no está de oferta, tenés que estar muy atento. Porque si pierdes soportes importantes, tenés que aplicar stop loss. Eso desde ya. Ahora, el siguiente, que es una de las A, es Apple. Y Apple, no, esta baja se da por un revés judicial a favor de los de Fortnite, en contra de Apple, pim, pam, pum. Verso, señores. Esta baja no es por eso. O sea, sí, se dio ese día y obviamente eso catapultó esa vela con ese volumen y que baje. Sí. Pero el análisis técnico ya te estaba dando venta ahí. Y esta línea azul yo no la tracé con este máximo. La tracé y ahora te lo voy a mostrar. Mirá. Le doy click acá. Acá te aparecen los dos puntos donde está trazada esa línea. Fíjate. ¿Ves? Esos dos puntos. O sea, esa línea está trazada con los dos máximos anteriores. Y fijate que milimétricamente, milimétricamente, le estoy dando zoom, mirá. Le estoy dando zoom, mirá. Mirá por dónde pasa. O sea, nada. O sea, rebota ahí. Y si rebota ahí y empieza a bajar, es porque no importa el fallo judicial en contra de Apple. No importa. Ya había empezado a bajar porque había llegado a el nivel que tenía que llegar, al máximo, a la resistencia dinámica, donde el mercado percibe suficiente y empieza a bajar. Entonces, ¿cómo hago para tener liquidez? Y tenés que saber aprender, tenés que aprender, perdón, a tomar ganancias. Acá se tomaba ganancias. Ahí se salía. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ok, ¿y hasta dónde va a bajar? O sea, me la perdí, me quedé comprado, lo que fuera. Y ahora, ¿hasta dónde, no? Es la pregunta. Bueno, y en la respuesta, digamos, no la sabe nadie, ni yo. Pero tenés un soporte dinámico que es importante, que ya viene respetando. Acá, 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 acá. Y que lo va a venir a testear en torno a los 147 dólares con 30 aproximadamente. Luego los 145 que tiene que ver con ese máximo y con toda esta zona. Y si lo pierde, ahí recién podría venir más abajo a los 140, 136 dólares más o menos. Ojalá. Imagínense si todos los que queremos comprar Apple hoy en 150, si me la dan a 136. Olvídate. Agarrás el camión, lo recargás, el container lleno de acciones de Apple. Sin duda. Sin embargo, de corto plazo, por hora está bajista y desde mi mirada, yo estoy vendido. Ya me fui ahí arriba precisamente. De hecho, vendí un poquito antes. Ahí vendí yo. Porque dije, no sé, venía amagando, venía amagando. Digo, ¿llegará arriba o no? Bueno, chau. Me fui. Así que yo estoy esperando a que baje para volver a entrar. Voy a esperar. Los indicadores todavía no me dan compra. El RSI perdió los 50 puntos. El MACD está bajando. Y el Concord también está bajando. Y le falta un montón si tiene ganas de irse hasta abajo. Así que, de momento, y esto no es recomendación para que vos lo hagas. Además, acordate que yo doy mi opinión. Es mi mirada. El canal tiene como objetivo que sea educativo. Que ustedes aprendan a pensar. Ni siquiera que me den bola a mí. Sino que, inclusive, cuando ustedes dibujen, comparen. Digan, che, Andy, yo veo otra cosa distinta. Muchas veces me escriben y me dicen, che, yo veo otra cosa. Buenísimo. Está buenísimo. Entonces, desde mi mirada es para mirarla desde afuera a Apple de corto plazo al menos. Y en Amazon pasa algo similar. Yo ya vendí acá, en esa vela de ahí. Había comprado acá, acá, acá. Varias veces había comprado. Esto ustedes ya lo saben. Vendí acá arriba y estoy mirando desde afuera. Ahora, la tendencia sigue siendo el seguista. Esto no hay dudas. Está arriba de todos los promedios móviles. No perdió la media de 21. Entonces, alguien me diría, pero ¿por qué vendiste si todavía no perdió la media de 21? Bueno, porque tenés dos opciones. O compras acá, abajo de la media de 21, aparte, y vendés acá, ¿no? Como mínimos y máximos. Tratar de adivinar el mínimo y el máximo. Vos fijate que yo compré acá tratando de, efectivamente, decir, ok, este ya es el mínimo y siguió bajando y compré más y siguió bajando y compré más. Digo, tenés ese riesgo que cuando supera la media de 21 no sucede porque ya está la tendencia, te diría, consumada. Y para la baja es lo mismo. Si pierde la media de 21 y ya es casi confirmación de que efectivamente se va para abajo. Pero si vos esperás eso, te comes toda esta baja. Y acá lo mismo. Si vos esperás la confirmación de la media de 21, toda esta suba te la perdiste. Entonces, hay dos estrategias. Tratás de comprar bien abajo y vender bien arriba o esperás la media de 21. Yo, en general, hago una combinación. Depende qué acción y depende cómo está, bueno, hago una u otra, ¿no? Pero en este caso yo ya salí de Amazon y estoy esperando a ver qué hace en la media de 21. Que puede hacer dos cosas, rebotar e irse, pero si el mercado acelera la toma de beneficios probablemente siga cayendo, ¿no? Entonces, como soportes importantes, si pierde la media de 21 son los 3.335 dólares, la de más de 150 y la de 200 en los 3.276 dólares. Y tenemos a un RSI que todavía no se pone bajista, un MACD que está bajando pero todavía no te da venta y un Concorde efectivamente también está bajando pero todavía no te da venta. Manos grandes saliendo. Cuidado, ¿sí? Entonces, así está Amazon. El que esté comprado puede esperar hasta que no pierda la media de 21. El que quiere entrar, yo por ahora la miraría de afuera, ¿sí? Por lo menos esa es mi mirada. Vamos a las Ns. Y tenemos a Netflix primero. Que después de todo este Rally Alcista impresionante. Esta es otra empresa que estuvo un año lateralizando, aunque te dio lindos trades, ¿no? Y que acá hizo pie y en su momento te decía, este soporte de ahí es muy importante. Porque tiene que ver con este reconocimiento anterior, pero con este otro de la pandemia, con este otro que tiene que ver con toda la baja que se produjo en el 2019 y con más soportes. Arranca acá, en el 2015. Entonces, es un soporte y era una línea de soporte dinámico muy importante que respetó. Y respetó y se voló. Ok, ¿puedo entrar a Netflix? No. 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 No se entra a Netflix. De hecho, se vende Netflix. Bueno, yo ya la vendía antes, ¿no? La vendí por acá, más o menos. Había comprado acá abajo, vendí acá. Vos fijate que me perdí mucha suba. Y a veces, eso que yo te expliqué en el papel anterior, que tratar de comprar bien abajo, antes de la media 21, y tratar de vender bien arriba, bueno, tiene este peligro. Que el papel sí sigue subiendo y te quedaste afuera. Pero, ¿por qué vendiste acá, Andy? Y si, digamos, bueno, vendí ahí porque ya estaba en sobrecompra de RSI. Y dije, es suficiente. Y, de hecho, en ese momento estaba el concor en la nieve. Y dije, es suficiente. Bueno, estadísticamente y desde la probabilidad, cuando todos los indicadores están en sobrecompra, concor en la nieve y demás, suele corregir. Yo estaba esperando a que haga esto para volver a entrar. Bueno, no me dio tiempo. Entonces, yo ya estoy afuera y ya a esta altura no voy a comprar, ¿sí? Pero los que están comprados, está todo bien todavía. Obviamente, si pierde la media de 21, es venta. ¿Está bien? Claramente, si pierde la media de 21, es venta. Ahora, ¿qué me dice el RSI? Y mirá, el RSI me dice que te está dando venta, efectivamente. Cuando aparece esta línea roja, es venta. Y cuando aparece esa línea roja, bueno, cuando entra a sobrecompra y vuelve a meterse debajo. O sea, cuando pierde ese ímpetu alcista. Aparte, perdió la media móvil. O sea, un MacD que está bajando y perfila a darte venta también. Y un concor que ya te dio venta a manos grandes saliendo. O sea, Netflix está más para vender que para comprar. Puedes sostener, de todos modos, mientras no pierda la media de 21. Pero, en mi caso, si yo estuviera comprado, bueno, ya hubiera vendido acá, ¿no? Cuando vi que ya se debilitó y que estaba tan, pero tan alto. Siguiente, NVIDIA. Bueno, NVIDIA no está tan mal. Está dentro de un canal alcista que es el canal turquesa. No pierde la media de 21. De hecho, está lateralizando. Mirá, se acaba de encender el venta. Acaba de prender y ahí se desapareció. O sea, está luchando por no perder la media de 21. Venta de nuevo, mirá. Impresionante, ¿eh? Bueno, entonces tenemos a un RSI que está bajando. Perdió la media móvil. Por ahora, arriba de los 50 puntos. MACD dándote venta, ¿sí? Y un concor también dándote venta. Tiene mucho recorrido si se le ocurre bajar. Entonces, está muy bien. De todos modos, NVIDIA. Sin embargo, todos los indicadores te están dando venta. ¿Sí? Falta el parabolizar que en cualquier momento se te va a poner rojito acá arriba. Así que, te diría que quien esté comprado en NVIDIA, la tendencia es alcista. Ahora, si vas de corto plazo y tal vez podrías venir a buscarla acá abajo. Bueno, habría que ver si vale la pena vender hoy para recomprar ahí abajo. No sé cuánto hay. Vamos a ver. Hay un, epa, 10% es bastante. O sea, podría ser interesante. Ahora, ¿qué pasaría si vos vendés porque crees que hace esto y mañana hace así, pum, y se va? Bueno, son los gajes del oficio del corto plazo y del trader, señores. Ahora, la probabilidad y la estadística, que es lo que vos tenés que usar para efectivamente tomar decisiones, no por emocionalidad, sino por método de trading, bueno, tiene más lógica que baje. Tiene más lógica que baje. Que vuelva a subir, ¿no? Pero, bueno, obviamente el mercado después hace lo que quiera. Así que mucho, pero mucho cuidado. Y, sí, señores, vamos a Argentina a hacer breve dos yapas. Te voy a meter simplemente Galicia, que mirá la vela que está teniendo. ¿Argentina volando? Sí, pero desde que arrancó ya bajó un montón. O sea, estos días así, señores, es para vender apenas abre el mercado. Para vender apenas abre el mercado, ¿sí? Te lo voy a mostrar en 15 minutos. Galicia, mirá, abrió acá. Mirá, mirá lo que hace. Y sigue bajando. ¿A dónde va a terminar? No sabemos. ¿Se va a poner bajista? No creo que se ponga bajista. O tal vez sí. ¿Quién te dice? Pero los días como hoy son de venta, no son de compra. Si alguno compró Argentina apenas abrió el mercado, lo mal que hizo. Bueno, está el amigo Bojiano, que no sé si ya son fake news o no. Porque la verdad que hay tanta fake dando vuelta. Pero había un tuit de Bojiano, que habrá que ver si es verdad. Y si no, pido disculpas al amigo Bojiano por mencionarlo. Pero había un tuit de él diciendo, hoy compra en Argentina apenas abre. No importa el precio que abra. O sea, bueno, es exactamente al revés. Si eso fuese verdad, es el indicador Bojiano. Hay que hacer 100% lo contrario. Porque efectivamente son días de venta. O sea, hoy son días de venta. Aparte, desde el análisis técnico estaba saturada ya Galicia. Digo, si no hubiera habido paso, era venta igual. O sea, mirá dónde está. Digo, aparte, manos grandes vendiendo. Hoy, inclusive, manos grandes vendiendo. O sea, ¿no? Lo que sorprende, lo que sorprende. Y la otra yapita que te voy a meter es YPF. Otra de las grandes. Y otra que mirá lo que está haciendo. Abrió acá arriba. O sea, si compraste apenas abrió. Le hiciste caso a ese tuit. Ya sea fake o no. Digamos, si le hiciste caso a ese tuit. Ya estás como menos 3, más o menos. Bueno. La tendencia está alcista. De todos modos, YPF, digamos, está un poco mejor. Desde el análisis técnico, por lo menos, que Galicia. ¿Sí? Pero, bueno. Igualmente. Y la tendencia es alcista, ¿no? Pero, igualmente, es lo mismo. Desde mi mirada, estos días de hoy son días, efectivamente, para tomar beneficios. Para aprovechar estas voladas de sorpresa, de las paso. Y tomar beneficios. Así que, bueno. Yo, por lo menos, a todo el que me pregunta. Che, ¿es oportunidad de compra argentina? No. Es oportunidad de venta. O, de última, si querés mantener, podés mantenerlo. Obviamente, se puede mantener. Mientras no pierdan la media de 21. Pero, en mi caso, yo ya hubiera vendido, ¿no? Así que, volvemos a las FUNX rápidamente para que no se haga tan largo el video. Y tenemos a las M. Microsoft, que perdió la media de 21. Hace 3, 4 ruedas atrás. Y, por ahora, está haciendo lo que tiene que hacer. Descansar después de todo esto, ¿no? Si trazamos un Fibonacci, desde que arranca el último swing alcista hasta acá, tenemos acá el 0.382 en los 280 dólares. Llega el A. Y no lo sé, pero estaría bueno que llegue para darnos oportunidad de comprar más acciones de esta espectacular empresa. O sea, totalmente alcista. A buenos precios, ¿no? Pero, bueno, por ahora, debajo de la media de 21, con un RCI que se banca los 50 puntos. Cuidado, ¿eh? Se niega a bajar. Un MACD que sigue bajando. Por ahora, todos los histogramas a la baja. Y un Concord también que sigue bajando. Está lejos del mar. Ojalá llegue al mar. O sea, ¿cuántas veces Microsoft llega al mar? Mirá, nunca. Acá, diciembre de 2018, ni siquiera con la pandemia llegó al mar. Es más, acá podemos establecer una línea de tendencia ahí, que es donde hace soporte las últimas veces, ¿no? Entonces, es más, vamos a dejarla ya grabada. Ahí está. Vamos a poner así una línea de tendencia acá, que es donde llega. Este sería el nivel del mar, si quieren, de Microsoft, ¿no? Entonces, empresa espectacular. ¿Qué? Si no tomaste beneficios acá y no vendiste cuando perdió la media de 21, bueno, ahí te estás comiendo, por ejemplo, de lo que vengo diciéndote, ¿no? En el video. Aprender a tomar ganancias para recomprar más abajo. Bueno, los 290 aparecen como un soporte interesante, que tiene que ver con contactos anteriores. Luego los 280. No sé hasta dónde va a bajar, pero estemos atentos para entrar con alguna oportunidad de compra interesante. Mercado Libre. Mercado Libre, alguno me preguntaba hoy, che, ¿por qué no vuela igual que Argentina, no? Está todas las acciones argentinas volando. Bueno, Mercado Libre no es Argentina. Digo, sí, pero no. O sea, financieramente la acción tiene su sede en Estados Unidos. Así como Globan tiene su sede en Luxemburgo. Digo, no están relacionadas con el país. No tienen, digamos, que ver con el país. Si bien el negocio, Mercado Libre, obviamente está en Argentina, pero está en muchos otros países también. Y Globan, si bien está en Argentina y ambas nacen en Argentina, sin embargo, han cambiado su filial para efectivamente ser una empresa del exterior. Entonces, de hecho, si veo en Globan, tampoco está subiendo. Porque precisamente no tiene que ver. Así como cuando se pronunció el stand-alone de Argentina, no les afectó a estas empresas verdaderamente. Entonces, no es una acción argentina, por más que sea una empresa argentina, si quieren, desde sus inicios, ¿no? Porque legalmente tampoco lo son. O sea, no están regidas por legislación argentina. Ni siquiera cotizan en la bolsa de Buenos Aires, digo, ¿no? Así que Mercado Libre hace su propio juego. Y que tiene que ver con este canal alcista que estoy dibujando acá, ¿no? Que yo lo desdoblé por las dudas de que acá quisiera subir. Pero, bueno, efectivamente no sucedió. Volvió a meterse debajo del canal original que está circulando. Y está muy bien. Está en tendencia alcista. Perdiendo la media de 21, pero en tendencia alcista. Y no pasa nada por ahora. Es como Google, como Facebook, por lo menos en este último tiempo. Donde mientras no pierda el canal alcista, está bien. No importa que pierda la media de 21, ¿sí? Nadie se preocupe. El problema sería si pierde ese canal alcista, precisamente. Entonces, tenemos un RSI bajando, pero todavía no pierde los 50 puntos. Un MACD bajando, ¿sí? Y un Concord también bajando. Tiene mucho recorrido hasta el mar. Que la última vez que estuvo en el mar fue en mayo de este año. Qué oportunidad, ¿eh? Qué oportunidad de compra Mercado Libre en el mar. ¿Cuándo fue? A ver, fue acá. Mirá. Estos precios. Hermosa oportunidad de compra. Y a partir de ahí, subió 43% en 4 meses. Más o menos. Así que, hermosa oportunidad de compra de Mercado Libre. Que ahora, yo esperaría. Los comprados pueden esperar. Nadie se desespere. Los que quieran entrar, ¿podés entrar ahora? Sí. Como te vengo diciendo en Amazon, en Apple y demás. No son precios de oferta. ¿Sí? Facebook, Google. No son precios de oferta. Son precios casi en máximos históricos. Sin embargo, la tendencia es alcista. Entonces, si compras, como no estás comprando de oferta, prepárate para poner un stop loss cortito por si pierde el canal. Pero si no, puedes esperar a ver para dónde va el mercado, ¿sí? Así que, finalmente, las últimas dos acciones que vamos a estar viendo hoy son Google, que es, no tengo mucho para decirte, es un misil, sigue subiendo, canal alcista. No pasa nada. Cada baja es oportunidad de compra. O sea, si baja, llevo más. Mientras no pierda el canal alcista. ¿Sí? Acordate. Mientras no pierda el canal alcista. Pero es un misil, verdaderamente un tractor esta empresa. El RCI baja, pero sin perder los 50 puntos. MACD también, por ahora, está bajando, pero nada. Y un CONCOL lo mismo. Tiene muchos recorridos y se le ocurre querer bajar, ¿no? Otra que, para que llegue al mar, uf, mirá, la pandemia. La última vez. Pero, papelazo, una empresa que gana fortuna, realmente le está yendo muy, pero muy bien con los ads y demás. Y la realidad es que es una empresa que, insisto, baja, compro más. Entonces, por ahora y más, de última, si baja, inclusive compra más porque de largo plazo va a recuperar y va a seguir volando. Entonces, no mucho para decirte, no está barata si compras a esta altura como Mercado Libre y XX. No estás comprando barato. Sin embargo, si va a seguir subiendo, ¿qué te importa, no? Así que, bueno, por lo menos esa es mi mirada. Google es una de esas empresas que son, igual que Apple, para la jubilación. Y que si baja ni me importa, sigo acumulando papeles. Y si acumulo tantos y suficientes como para ir a Nueva York y decirle, che, este local es mío, ¿viste? De tantos papeles que tengo. ¿Qué me importa? O sea, verdaderamente son empresas para buy and hold forever. Bueno, y finalmente Tesla, que también es una empresa que me gusta mucho. No sé, no sé, no sé si para la jubilación, pero casi, te digo, ¿eh? Me gusta realmente mucho Tesla. Y tenemos a un Tesla dentro de un canal de Sista también, parecido a las otras. Esta es bastante más volátil, ¿sí? Por eso te digo, no sé si para la jubilación. Es bastante más volátil y es una industria nueva, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo sigue madurando. Pero, en un claro canal de Sista, arriba de la media 21. Mientras no pierda este canal, no hay ningún problema. Si lo hiciese, tiene las EMAs de 150 y 200 como soporte también. Con un RSI que está bajando, pero aún arriba de los 50 puntos. Un MACD que, ningún problema. Y un Concorde también perdió acá, dando venta. Obviamente, la media móvil, pero está bastante alto. Digo, si el mercado quiere corregir, podría bajar bastante Tesla. Pero, si no, es simplemente un descanso para seguir subiendo. Entonces, próximos objetivos en esta tendencia son los 900 dólares, que tienen que ver con máximos históricos. Para abajo, obviamente, las medias móviles importantes son los soportes. Así que, no mucho más para decirte. Todas las FANGs están todas alcistas. No hay ninguna que esté bajista. Obviamente, hay muchas que están descansando, que de corto plazo podrían estar bajistas. Pero, te diría que la tendencia de fondo no cambia. Por lo menos, por ahora, no cambia. Entonces, toda baja de su oportunidad de compra. Son todas empresas tremendas, que ganan fortuna, que siguen creciendo. Y la fiesta es de las tecnológicas. Las industrias están todas por el piso, verdaderamente y lamentablemente. Entonces, dos opciones. Vas tomando ganancias de las tech caras para pasarte las industriales baratas y después ver si compensan. Y me vuelvo a pasar a las tech. O, seguís teniendo tech y cada vez que baja acumulás más papeles, buy and hold y no te metés industriales aún estando baratas. O, Argentina. Aún estando barato y aún con las pasos como dieron, no me meto tampoco en Argentina y sigo invirtiendo en tecnológicas, ¿no? Que están en dólares y que están en un país distinto. Ya vieron en Argentina y ya les mostré en las yapas cómo abrió Argentina hoy y cómo está ahora, ¿no? Que son las casi 3 de la tarde. Así que, señores, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No te olvides de suscribirte al canal, de darle a la campanita. Y te recuerdo que ya está el seminario que va a arrancar el sábado que viene. El seminario que doy, que son dos fechas, entre sábado y sábado, que son dos sábados. Tenés una semana de estar en el chat de alerta también para participar, para practicar el método y demás. Así que ya está publicado en clavebursatil.com barra cursos para que te anotes y no te duermas. Porque te digo que se agota rápido siempre. Así que son 50 lugares nada más. Te recomiendo que te anotes para seguir perfeccionando tu método de trading y ganarle al mercado. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.